La pelota parada ofensiva de Bernardi, un detalle que también hemos encontrado con Matías Bassi para marcarles a ustedes como en los corners a favor utilizan una línea de ofensivos paralela al área chica. Lo vemos. Lo que llamamos el pizarrón, lo que se trabaja en la semana en pelota parada. Esto ha realizado ante San Martín y San Juan Newles cinco jugadores parados allí, prácticamente en la línea del área chica, y el último allá marcaste a Bollé. Exactamente, Marce. A Bollé por el segundo palo y los cinco jugadores marcados en el borde del área chica ubicándose en zonas separados estratégicamente, esperando que la pelota, ya sea la directa que viene del lanzamiento del córner o la segunda pelota que se peina, llegue a uno de los jugadores. En este caso la toma Bollé y ha tenido varias chances de resolverlo. Y también observamos algunas situaciones individuales de este jugador, que nuevamente encarando de afuera hacia adentro y tomando la decisión de rematar cuando quizás ha tenido opción de pase, pero resolviendo una situación ofensiva intentando convertir el gol que se le da en el segundo tiempo. En el clásico va a tener mucha soledad. Y está claro que Bollé se las ha rebuscado bastante bien como para poder inquietar ante jugadores, ante la adversidad en cuanto al número, porque los adversarios lo duplican y a veces lo triplican en la marca. Bueno, Bollé se las ha ingeniado para lastimar.